...que salga la luna... Este piano se compró para tocar música culta, que eleva el espíritu. Y vos lo usas para esas canciones a rabaleras de cantina barata. Educada bajo los principios más conservadores, en una época en la que todo estaba prohibido para las mujeres, encontró desde muy pequeña en las rancheras una manera de expresar su profundo deseo de libertad. ¡Ese era mi piano! Y si crees que quemándomelo, va a ser que me deje gustar la música que a mí me gusta, pues se equivocó mucho conmigo. ¡Usted se detiene social, Lola! Decidió enfrentarse a su familia, a la sociedad y al machismo de toda una época, para cumplir su sueño. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco. Escávate conmigo. Desde muy joven se enamoró, entregó su corazón y tuvo que cantar no solo su alegría, sino su profundo dolor. Marido y mujer. Vos no sos ninguna cantante de rancheras. Vos sos la esposa del embajador. ¡Que me escuchas! ¡Ay, Dios! ¡A partir de este momento, queda prohibido que Elena salga de la casa o reciba cualquier llamada sin ni autorización. La documentación, por favor. Disculpe. ¡Oiga! Tuvo que empezar de nuevo, sola y embarazada, ganándose la vida con lo único que le quedaba, su voz. Buena señora, vengo para lo del trabajo. No estamos recibiendo mujeres embarazadas. Yo le canto canciones a usted y usted me da comida a mí y a mi chiquito. Es que usted no va a cantar en ninguna gira, señora, porque vas a fracasar. No, Lenita Vargas, cantante y desemplegada. Hasta hoy porque seguro que cuando me escuche me va a dar trabajo. Voy a dedicar esta canción pa' ver si me devuelves tu cariño. Puso la razón de mi vida. Mi ganó de seguir luchando. Nunca se vio por vencida y siguió luchando por su hija y por sus propios sueños. Estoy cansada de estar con mis amigas. A todas les dan lo que ellas quieren. Y si no te dice papá es porque no le nace. Porque hemos salido las dos adelante solas. Las cosas han cambiado mucho, hermana. Han cambiado tanto que ya no te tengo miedo. Convirtió las letras y el sentimiento de las rancheras en una forma de expresión de las mujeres. Del dolor, pero también del amor. Y quizás de sus propios sentimientos. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Cómo que sentí de todo acá y se me dejó el corazón? Yo soy el amor de mi vida, Elena. Tú no crees que hoy yo no merecemos una oportunidad. Yo lo único que quiero es darme una oportunidad con alguien maravilloso. Estoy embarazada de Álvaro. Porque yo sé que es criar un hijo sin un papá al lado y yo no lo voy a hacer eso ni a tu hijo ni a tu mujer. Elena, Elena. Tuvo que enfrentarse a un medio cruel y con prejuicios para darse a conocer. ¡Saquín llegó a tu carrera, Elena Vargas! Un disco completo lo que me vas a producir con la ganadora. Clarisa Las Américas o Elena Vargas. Y para telonera me sirves para casada. Perdóname, querida. Pero esta canción la canto yo, ¿me entendiste? Si me convence, está aquí adentro de la discera. Pero fue gracias a su talento, autenticidad, estilo y perseverancia que hizo de la ranchera un himno nacional. Y de su interpretación, un espectáculo que le abrió las puertas y el corazón de todo el mundo para merecer con honores y razones el título que la distinguió. La Ronca de Oro. Nos traen grietas y halagos Unas nos llegan de cal Otras de arena encontramos Por eso cuando yo miro Tanto amigo que he ganado Mientras este cuerpo aguante Mientras este cuerpo aguante Voy a continuar cantando Soy, soy, soy Elena Vargas Una nueva serie cargada de música, Romance, drama y emoción Una serie rodada en escenarios naturales Ni un cerro me atranca Soy, soy, soy Elena Vargas La Ronca de Oro Su sueño la condenó Su voz la liberó Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.